No creas que lloraré Porque, porque lo que no deja se deja No creas que lloraré, ese gusto no te daré Te digo mami, no, no puede ser Que yo me voy, me voy pa' la rumba Que usted se quede con su cachaya aunque ve No creas que lloraré, no, no lloraré Que si te quiere decir de mí Vente, vente yo vivo mi vida feliz No creas que lloraré, no, no lloraré No te ganaste mi cariño y por ti yo no lloraré No creas que lloraré, no, no lloraré Sin tu cariño lo mismo me da Oye mulata, eh, vuela pa' allá No creas que lloraré, no, no lloraré No creas que lloraré, no, no lloraré No creas que lloraré, no, no lloraré No necesito tu calor, solo yo vivo mi vida mejor No creas que lloraré, no, no lloraré Que no, 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 no lloraré No creas que lloraré, no, no lloraré Sigue tú, sigue tú con tu camino Que yo sigo por el mío, mujer No creas que lloraré, no, no lloraré No creas que lloraré, no, no lloraré No creas que lloraré, no lloraré